Un libro mágico me envió aquí, este lugar celestial es entopía. Paso a paso voy sin mirar atrás, explorando este divino lugar. Es tan fascinante el reino del sueño, tal vez una distinta realidad. Peligrosa tierra, si hay oscuridad, es siempre valiente, hoy naceré. Vuela junto a mí, volarás juntos con Loco y Món. Vuela junto a mí. Vuela junto a mí, volarás juntos con Loco y Món. Vuela junto a mí, volarás juntos con Loco y Món. La historia doméstica. Vuelas juntos con Loco y Món. Vuelas juntos con Loco.